En medio de la cosecha de frijol en el país, fertilizantes, herbicidas e insecticidas han disminuido sus precios. En este agroservicio, en el centro de San Salvador, dicen que ha incrementado la visita de clientes en busca de estos productos, en especial de los fertilizantes, que se venden desde los 18 a 35 dólares, un 20% menos en comparación al 2022. En comparación al año pasado, sí han disminuido considerablemente los precios. Hemos tenido un poco más de clientes, por lo mismo que ha disminuido, ha habido como una mayor venta debido a estos precios. Ahorita se busca lo que son herbicidas para manejo de malezas en frijol, maicillo para control de malezas también, fertilizantes, son los productos que se están moviendo actualmente. Recomiendan a quienes buscan estos productos utilizar cantidades adecuadas según el tamaño del cultivo y tener en cuenta el valor de las marcas actuales en el mercado. Orientarse en esto podría hacer la diferencia en sus gastos. Ser una cotización o consultar por llamadas o WhatsApp, que son las redes sociales que tenemos actualmente y que son las más utilizadas. Entonces ya ellos más o menos tienen un panorama cómo están los precios. No se dejan llevar, así que voy a ir a comprar directamente. Los insecticidas también han reducido sus costos al menos un 15%. En este lugar los precios varían desde los 4 a 7 dólares con 40 centavos. Y según sus proyecciones, podrían continuar así los últimos meses de este año. Este es un informe de Aldair Tadeo.